Ok, por la misma naturaleza del contenido puede que este video sea una especie de caca posting, así que a tomarnos gran parte de esto como un chiste, como casi todo lo que hace la colectiva, aunque algunos chistes pueden llegar a ser menos inofensivos que otros. En fin, todo empezó para mí con este hilo en Twitter publicado por una usuaria que se hace llamar Belén y que evidentemente forma parte de la colectiva Trapito Verde. Lo digo por esa foto de perfil que parece ser un personaje súper significativo para alguien con muchas carencias. Podría equivocarme, no sé quién es el personaje, pero su apariencia dice mucho o tal vez se trate de ella misma. Además, solo publica imágenes de mujeres que se dan respiración boca a boca y de cigarrillos, todo muy cliché. Ahora bien, el hilo del que hablo es este, que comienza diciendo Acabo de leer que gracias a un experimento científico llegaron a la conclusión de que puede existir la posibilidad de convertir la médula ósea en esperma y esto quiere decir que las mujeres en un futuro podríamos embarazarnos a nosotras mismas o a otras mujeres. Ok, suponiendo que eso fuera posible, ¿por qué alguien haría todas esas vueltas incómodas y posiblemente costosas para tener un hijo de su propia médula o de la médula de su amiga habiendo un método más sencillo y millones de veces más placentero, además de tener un nivel de éxito bastante alto? Me refiero a un buen revolcón, por supuesto, pero sigamos con el hilo. ¡Dios! ¡La cantidad de varones heterosexuales heridos! ¿Qué va a haber? ¡Estoy ansiosa! Esto es muy gracioso y preocupante a la vez. Hablamos de una persona que celebra un supuesto logro científico y que se emociona pensando en las personas que se podrían sentir tristes con la noticia. Estamos entrando en su cabeza, por supuesto. Fuera de ese pequeño mundo, la vida es más compleja y a la vez más sencilla, ya que la mayoría de las mujeres buscan casarse con un hombre y tener su familia con un hombre del modo más clásico. Más sinfónico, ¿saben? La búsqueda de una solución alternativa viene cuando se da el caso de que uno o ambos miembros de la pareja tienen alguna dificultad para procrear, lo que no incluye a las parejas con los mismos cromosomas, ya que ellos sí pueden procrear, pero se deciden por una práctica que les impide lograrlo. Es una cosa de decisión propia, pero ese es otro tema. Entonces, Belencita asume que automáticamente todas las mujeres del mundo, al enterarse de este supuesto logro científico, van a optar por sacarse alguna substancia para multiplicarse, como lo harían las matas de plátano, sin necesidad de macho, lo que es una auténtica simpleza. Y sigue diciendo Belencita. Y encima, si convierte en médula ósea de una mujer en esperma, carecería de cromosoma Y. Esto quiere decir que nacerían solamente niñas. ¿Te imaginas extinguerte a poquito a los hombres metentes? No hay que explicar que este es, de hecho, el sueño empapado de la colectiva misántropa, le dicen. Un mundo sin hombres. Eso es lo que ellas entienden por paraíso. Las mujeres de verdad, por otro lado, saben que aunque ambos somos imperfectos, aprendemos juntos y nos apoyamos para crecer, con excepción de esa gente que decidió no saber socializar, pero no podemos culpar a todo el mundo por lo que hacen aquellas excepciones. Ahora viene la respuesta de Monty que dice, ¿Sería el mundo perfecto? Si todavía quedaban dudas de cómo piensa este pequeño enjambre, estos comentarios quizá nos ayuden a aclarar. Es más, ¿qué tal si leemos este tipo de tweaks que expresan claramente los profundos sentimientos de estos militantes hacia la gran mayoría de los ciudadanos del mundo? Y siguen las respuestas a Beléncita. ATM dice, ¡Hombre, si yo soy sin dios pelades! Ya saben que lo escriben así porque, según ellas, no merecemos la B de buenos, ni la H de honorables, ni la M de macizos. Pero rápidamente sale un representante del patriarcado a darle vuelta a la jugada y le dice, se escribe hombre, y como última palabra diré que es más factible que se extingan las bachenas que los hombres, y por bachenas me refiero a las feministas. Que estuvo buena esa. Recordemos que cuando se habla de feministas, no se habla de todas las mujeres, sino únicamente de las que siguen una doctrina llamada feminismo. Doctrina que también siguen muchos hombres. Y bueno, aquí esta Florencia es bastante específica. Por supuesto que si se tratara de hombres, hablando de mujeres, lo que sería asqueroso, al menos para mí que quiero dejar mi médula en paz, bueno, es que se armaría la grande si fuera al revés. ¿Y de dónde viene esto? Pues las feministas lo sacan de este video de TikTok, que fue viralizado bajo el título, el futuro es femenino. Y pues nada, en el video sale una chica diciendo que los doctores pueden tomar sustancia de la columna vertebral de las mujeres para que se embaracen ellas mismas, y asimismo, como no hay cromosoma Y, entonces los hombres se irían para siempre. Que eso es genial y que no necesitan a los hombres nunca más. Puede que se trate de un chiste, o que sea verdad que la chica se cree esto, pero lo que hace que esto sea curioso, además del hecho de que el estandarte del movimiento es el aborto, es que defienden esa postura diciendo que ellas no son incubadoras. Pero en este enunciado, tratan al hombre como un simple donante. En fin, la hipovolemia. Pero antes de que saliera esta chica en TikTok, ya habían salido artículos que sí hablan del tema, pero ¿qué dicen exactamente estos artículos? Pues en 2007, hace 13 años, la BBC lanzó un artículo que habla de unos científicos alemanes que aseguran haber conseguido producir semillas sin maduras a partir de muestras de médula ósea donada voluntariamente. Y si se logra producir semillas completamente desarrolladas, algo que les tomaría 5 años, entonces se daría un gran salto hacia adelante en lo que respecta a tratar la infertilidad. El hecho es que es una investigación que toma años y que tiene o tenía como objetivo devolver la fertilidad a las mujeres que perdieron esa capacidad luego de las terapias para el cáncer. Mientras tanto, otros científicos dicen que no es algo seguro y que los cambios genéticos que eso puede causar en la semilla podría ser muy inseguro para el tratamiento de la infertilidad. En otras palabras, todas las feministas que celebran el gran hallazgo que cambiará el futuro para siempre no se enteran de nada. Y bueno, solo hay que ver los memes que surgieron con todo esto para notar que una vez más las chicas de pelo pintado hicieron lo que saben hacer mejor. Un circo. No hay que decir tampoco que la idea de humanos artificiales no es más que la fantasía volada de algún megalómano que desprecia a su propia especie y que busca ponerse en el lugar de Dios para crear su ejército ideal o lo que sea. Eso que siempre ponen en los animes futuristas. Que, por cierto, aunque sea ficción, una miradita de Fullmetal Alchemist no le haría mal a estas chicas. Si se cree en lo que dice un video de TikTok, quizá con una serie animada reflexionen un poco sobre este tipo de proyectos poco prometedores. Ahora bien, si algo así llegase a ser cierto, que no lo creo, ¿qué razones tendrían los aliades para seguir arrastrándose? Si es que conseguir un pixel de Carla era difícil, viviendo ellas el gran sueño será imposible. Y hablando de imposible, ¿será que todas las feministas son muy adineradas? Es que no soy experto, pero no me imagino un tratamiento como este siendo económico y de fácil acceso. Además, querer un mundo sin nombres es, como dirían ellas, homofóbico. Ya que para ser homo hay que ser hombre primero. Y bueno, aunque esta noticia es graciosa, hay algo que no lo es. Y es que el mayor estandarte del movimiento auspiciado por Planned Parenthood tiene un trasfondo eugenista. Es decir, que incluso, aunque no lo sepan, o no lo digan, o no lo interpreten así, su mayor propósito es descartar a los que ellos consideran los no aptos, los no competentes. Ver la historia de Margaret Sanger, una mujer obsesionada con la mejora racial, con el control natal y por lo tanto, con algo que ella llamaba la carrera hacia la eliminación de los no aptos. En todo caso, creo que si Margaret estuviera viva, no estaría muy contenta de que hayan dejado a Belencita nacer. Gracias. Gracias.